Dice, sabiendo que la varianza de una ley normal es 16 determina el nivel de confianza con el que puede decirse que su media está comprendida entre 6,2 y 8,8 que te dan el intervalo, 6,2, 8,8 si se toma una muestra la teoría de tamaño 36 n es 36 cuya media muestra la es 7,5 como te he dicho, la media no hace falta que te la den la media se calcula como en un intervalo de la media la media más la división típica la media menos la división típica menos el error y la media más el error entonces si este número es 6,2 y este 8,8 esto tiene que ser la media de los dos porque está en el centro 6,2 más 8,8 partido de 2 efectivamente da 7,5 como prevé el enunciado ahora cual sería el error el error sería de aquí a aquí el error sería 8,8 menos 7,5 1,3 y sabiendo que la fórmula del error es z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n me quedaría que 1,3 es z de alfa partido 2 por la división típica que es 4 partido raíz de n que es raíz de 36 z de alfa partido 2 despejándola de aquí sería 6 pasa aquí multiplicando raíz de 36 y 6 pasa multiplicando 6 por 1,3 partido 4 1,95 ahora como saco la alfa sabiendo eso tengo que sacar alfa tengo que sacar el porcentaje hasta ahora lo hemos hecho al revés ahora tenemos que hacer al contrario yo de aquí voy a sacar alfa partido 2 ¿vale? entonces tengo que mirar la tabla en un 1,95 pero por fuera 1,95 es 0,9744 o sea que alfa partido 2 perdón 1 menos alfa partido 2 que es lo que saco yo de esta tabla es 0,9744 y ahora como saco alfa por despejando resto me quedaría alfa partido 2 esto lo paso aquí sumando y esto lo paso restando sería 1 menos 0,9744 0,0256 y alfa sería 0,0256 por 2 0,0512 a esto lo tengo que volver a restar 1 otra vez 1 menos eso sería 0,94 y lo expreso en forma de porcentaje eso sería un 94,88% de seguridad es justo lo contrario de lo que hemos hecho antes o de lo que llevamos haciendo todo el rato 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956